¡Hola a todos y ¡Feliz Año Nuevo! Este es el momento de mirar al futuro y contemplar todas las posibilidades y oportunidades que nos depara el próximo año. Ahora es cuando nos comprometemos a ser mejores y a mejorar las relaciones que mantenemos con los demás. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos marcar una verdadera y gran diferencia en la vida de muchas de las personas que viven en Estados Unidos. Tan solo unos días después de Navidad, más de un millón de personas que viven en este país han perdido un sustento económico vital, el seguro provisional del desempleo que ayuda a la gente a llegar a fin de mes mientras busca trabajo. Los republicanos en el Congreso se fueron a su casa a celebrar las fiestas y dejaron que venciera la fecha de este sustento. Y esa decisión dejará sin ningún tipo de ingresos a muchos que sin culpa alguna están sin trabajo. Esto significa mucho para una madre que necesita ayuda para dar de comer a sus hijos mientras busca trabajo. Para un padre que necesita ayuda para pagar el alquiler mientras adquiere las habilidades necesarias para conseguir un trabajo nuevo y mejor. Negar a las familias esa seguridad es sencillamente cruel. Nuestro país es mejor que eso. Incluso, la independiente Oficina de Presupuestos del Congreso explica que si el Congreso no recobra este seguro, todos sentiremos la paralización del crecimiento económico en el próximo año. Considerando que nuestras empresas crearon más de 2 millones de empleos nuevos el año pasado, nos estaríamos haciendo un daño innecesario. Cuando el Congreso vuelva a convocarse esta semana, su primera orden del día debería ser solucionar este problema. En lugar de castigar a las familias, los republicanos deberían ponerse como resolución de año nuevo, hacer lo correcto y recuperar esta seguridad económica vital inmediatamente. Después de todo, el enfoque de nuestro país este año no debería ser encoger la economía, sino hacer que crezca. No reducir las oportunidades, sino expandirlas. No eliminar trabajos, sino hacer todo lo posible por ayudar a nuestras empresas a crear más de los trabajos buenos que necesita una clase media en expansión. Tras luchar y hacer sacrificios los últimos 5 años para recuperarnos y reconstruir desde la crisis, está en nuestro poder ahora mismo que este país salga adelante. Depende de nosotros. Me siento optimista por el año que nos espera. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.